Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una sudadera para niño como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzle, ayudándote de tinta adhesiva, luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a extender primero la tela sobre una superficie plana. La doblamos no por la mitad sino con el ancho más o menos del patrón de la manga y de un delantero o trasero. La vamos a doblar como estáis viendo con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta el hilo de la tela o los dibujos con los que vamos a hacer nuestra sudadera. Colocamos el patrón delantero, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel a las dos capas de tela. El patrón de manga lo vamos a colocar paralelo al patrón que acabamos de alfilerear y vamos a dejar margen de costura por todo el contorno de este patrón. Alfilereamos bien el papel a las dos capas de tela y recortaremos a un centímetro del borde del papel de ambos patrones dejando este centímetro como margen para la costura que vamos a realizar. Vamos a volver a doblar la tela con el derecho de la misma hacia adentro y en esta ocasión con el ancho del patrón trasero. Colocamos el patrón trasero como estáis viendo, con el centro del mismo haciéndolo coincidir en la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela. Luego recortamos a un centímetro de todo el contorno. Con los restos de tela vamos a cortar una tira alargada para hacer la terminación de cuello, puños y el bajo de la sudadera. Por eso vamos a doblarla como estáis viendo. Vamos a doblar dos veces y de esta manera nos va a resultar mucho más fácil y nos va a quedar más igual por todos lados. Vamos a recortar la tira de un ancho de 5 centímetros por eso marcamos 5 centímetros para cortar la línea lo más recta posible. Cortamos el largo, es el que nos está dando los restos de tela y esto nos servirá para las terminaciones tanto de los puños como del cuello y del bajo de la sudadera. Vamos a comenzar a coser. Como es manga renglán lo que vamos a hacer es unir las piezas delanteras a las mangas por el hueco o por la línea de la manga. Por ello vamos a colocar, por ejemplo, la parte trasera con el derecho hacia arriba como estáis viendo. Y ahora vamos a colocar las mangas donde corresponden en la parte más larga, digamos, de la manga justo haciéndola coincidir con el hueco que viene para ella con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, ambos derechos estarían enfrentados. Si os sirve de ayuda podemos alfilerear ambas mangas al trasero o espalda de la sudadera. Ahora vamos a alfilerear también el delantero al hueco de las mangas que viene para este delantero. Por eso colocamos los derechos de las telas enfrentados y vamos a hacer coincidir el hueco de la manga con el hueco de la pieza delantera que viene para la manga. Y alfilereamos de la misma forma. Cuadramos bien la otra manga y la alfilereamos también. De esta manera vamos a hacer las cuatro costuras que cerrarán la parte superior de la sudadera. Para que veáis más o menos cómo nos tiene que quedar es de esta forma. Así nos quedará nuestra sudadera en un principio con las cuatro costuras diagonales. Como la tela que hemos utilizado es un punto elástico la puntada que utilizaremos será una zigzag o especial para telas elásticas. Y vamos a coser todas las costuras que acabamos de señalar a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. En una de las aberturas delanteras vamos a dejarle unos 5 o 6 centímetros sin coser. Esta abertura nos va a permitir colocarle al niño la sudadera con mucha mayor facilidad. Doblamos la sudadera por la mitad es decir, por las mangas la mitad de las mangas con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a coser los costados o laterales de la sudadera desde el bajo de la manga hasta el bajo de nuestra sudadera. Tendremos especial cuidado en que coincidan las costuras de las mangas y vamos a coser a ambos lados de esta manera nuestra sudadera quedaría totalmente cerrada. Para la terminación de las mangas vamos a ponerle unos puñitos. Para ello vamos a cortar los puños como a un centímetro menos aproximadamente del ancho de la manga. Medimos bien el ancho de la manga con los puños y como hemos cortado una tira para las terminaciones muy larga vamos a ir cortando las terminaciones correctamente a la medida de cada parte. En este caso pues ya veis los puños los cortamos como a un centímetro menos del ancho de la manga. Luego colocamos los puños como estáis viendo doblados por la mitad y con el derecho de la tela hacia adentro y cosemos justo al borde de la tela con una puntada en zig zag. Siempre vamos a utilizar puntada en zig zag para darle la elasticidad al punto. Cuando los tengamos cosidos y cerrados los vamos a doblar por la mitad con el derecho de la tela hacia afuera ya lo estáis viendo y este será la terminación o el puño de la manga. Esto lo vamos a coser a la manga de la siguiente manera vamos a introducir este pequeño puñito dentro de la manga. Hacemos coincidir los bordes de la tela todos perfectamente y vamos a coser con una punta de zig zag al borde de la tela los puños a nuestra manga por todo el contorno. Vamos a ir estirando un pelín el puño sin estirar la tela de la manga para que se nos vaya acoplando de esta manera y nos quede un poco abullanadita la manga y el puño más cerradito. Para la otra manga hacemos lo mismo introducimos el puño dentro de la manga y lo hacemos coincidir perfectamente todos los bordes de la tela y vamos a coser con la punta de zig zag por todo el contorno a un centímetro aproximadamente del borde de la tela o directamente en el mismo borde. Para la terminación del bajo de la sudadera haremos lo mismo vamos a cortar la tira que tenemos la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a cortarla como a un centímetro menos del ancho o uno o dos centímetros menos del ancho de la sudadera. tal cual lo tenemos doblado por la mitad vamos a coser los extremos de la tira con el derecho de la tela hacia adentro con la punta de zig zag doblamos como hemos hecho con los puños con el derecho de la tela hacia afuera como estáis viendo y esto lo vamos a coser a todo el contorno del bajo de nuestra sudadera. Haremos coincidir una de las costuras de los costados con la costura que viene de unión para nuestra tira o terminación de nuestra sudadera. Un pequeño truco para acoplar bien la parte de abajo esta patente que le estamos poniendo a la sudadera es la siguiente doblamos la patente o la terminación por la mitad y lo colocamos esa mitad contraria a la costura justo en la costura contraria del costado a la que vamos a hacer coincidir la costura de la terminación. Luego vamos cosiendo y tenemos como referencia que ambas costuras la del costado y la de la terminación tienen que quedar exactamente en el mismo sitio. Así vamos a ir estirando y cosiendo con una punta de zig zag no estirando mucho para que no le dé mucho vuelo pero si estirando un poquito para que se acople la sudadera o el bajo de la sudadera nuestra terminación. Para la terminación o para la abertura que hemos dejado en la parte delantera de la sudadera vamos a colocar un trocito de tela o un bies un trocito de bies de algodón como estáis viendo con los derechos de ambos enfrentados y vamos a coserlo como estáis viendo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela solamente por el hueco de la abertura de nuestra camiseta. Volcamos el bies hacia el interior de la sudadera sin que este se vea y lo vamos a coser como un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Le haremos un pequeño dobladillito al final de nuestro bies o nuestra tela y cosemos en forma de L como si fuera una pequeña pletina o tapeta para el lado de la abertura que va en el interior vamos a coserle un bies pues normal como estáis viendo recubriendo esta terminación y de esta manera nuestra abertura quedaría totalmente terminada y también hemos hecho esta parte no elástica para que podamos ponerle botones o cierres con mayor facilidad y para terminar vamos a solapar como quedaría la abertura en nuestra sudadera y vamos a coser una puntada de remate en ambas telas donde estáis viendo justo donde acaba la abertura para la terminación del cuello doblamos la terminación que vamos a poner en el cuello por la mitad como estáis viendo y vamos a coser uno de los extremos volcamos del derecho nuestra terminación y ahora vamos a medir el contorno del cuello la terminación irá solo un poco más pequeño que el contorno del cuello es decir como un centímetro menos aproximadamente del contorno pero para asegurarnos que queda bien vamos a ir midiendo como estáis viendo poco a poco todo el contorno del cuello con nuestra terminación y luego recortaremos el sobrante para coser finalmente el extremo que nos ha quedado abierto volcamos la terminación y la colocamos totalmente del derecho la vamos a coser por el derecho de la tela como estáis viendo haciendo coincidir bien los bordes de la terminación de la tela y los bordes de la tela de la sudadera vamos a ir cosiendo poco a poco con la punta de en zig zag al borde de la tela tenemos que asegurarnos de que ambos extremos de la terminación del cuello coinciden perfectamente con ambos extremos de la abertura del cuello y ahora para terminar vamos a colocar los botones de presión en la abertura del cuello en este caso yo le he colocado dos botones tenemos que asegurarnos que lo colocamos correctamente normalmente en la caja de los botones viene explicado paso a paso como colocarlos y ya tendríamos nuestra sudadera totalmente terminada si te gusta la costura el do yourself y hacerte tú misma tu propia ropa accesorios no te pierdas este canal de youtube y suscríbete en él compartimos una gran cantidad de patrones y tutoriales gratis y suscríbete y suscríbete y suscríbete